Natalio Galussi pinta como vive, con una gran pasión. Su taller desborda de una obra que surge de una fecunda labor ininterrumpida desde los años 70, con una acentuada exploración en lenguajes pictóricos que le permiten traducir al color su entorno más preciado, el barrio de la Boca, sus barcos, su ribera. Pintor, casi esencialmente de caballete al aire libre, no admite demoras en la pincelada ni en la resolución final de la obra. El instante es tomado de lleno con toda su intensidad, los viejos bares porteños, sus habitantes. La necesidad de encontrar nuevas formas o su expresión lo confina a veces en el límite de la abstracción. Una migración de la escritura a planos y ritmos que puedan comunicar aún más la sensación última, la luz y el perfume de su ciudad, Buenos Aires. Bueno, ya empezamos como modelo, ya empezamos un poco a trabajar en la calle, ya me gustaba salir mucho los domingos, por eso yo empecé a pintar en la Boca. En la Boca es un lugar de inspiración. En la Boca vieja era cuando, antes de que hayan reformado el puerto, no es el puerto que tenemos en la actualidad. El puerto que era de la Boca estaba toda la vuelta de Rocha, toda esa parte estaba llena de barcos, estaba llena de... era un ir y venir. Te digo un ir y venir, que un día estaba pintando ahí, de repente miro así, el banco me lo habían sacado, se había ido. Te quiero decir en el sentido de que había que pintar con velocidad, porque de repente el barco se lo llevaba, desaparecía. ¿Por qué? Porque había un gran movimiento. Yo tengo fotos sacadas en el puerto en aquel momento, y bueno, parece, no sé, hoy Amsterdam, qué sé yo. La Boca era tremenda, la cantidad de barcos y la cantidad de... vos movías la cabeza a dos grados y tenías un paisaje. Me daba la cabeza a dos grados para el otro lado y tenías otro. Tenías 20 paisajes en una cuadra. La Goca era tremenda, la cantidad de barcos y tenías un paisaje. Si te quiero decir, si, si a mí, te quiero decir en la cantidad de barcos y tenías un paisaje. Si te quieres decir imágenes que tenía la posición сбora Televisión de la empresa. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y sobre todo los interiores de café ilustres de Buenos Aires Ilustres y algunos no ilustres, pero sí definitivamente café de Buenos Aires La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo